Luis Jiménez, como ya lo decíamos antes de hacer la pausa, regresó ya al béisbol grande, más bien hizo su debut en esta temporada, porque por razones de lesiones no pudo hacerlo cuando empezó la temporada. Tú hablabas de que se fue de 4-0, incluso eso es algo... Es normal. Es normal. Casi normal. Hay que llevarlo suave, que se adapte una vez a esta temporada, el ambiente. Y lo más importante yo diría, Junior, es que el hombre está de regreso temprano, porque al principio pensábamos que se iba a tomar unos 6-7 meses, incluso dudábamos que podíamos verlo durante la temporada regular, pero el hombre se ha recuperado muy pronto, tomando en cuenta su juventud, y qué bueno ver a Eloy de regreso con el equipo de los Medias Blancas. Solamente tomó 90 días, mucha gente pensó que iba a ser toda la temporada, y esto es cierto. Tiene mucho que ver el deseo que él tuvo, el trabajo que puso extra. O sea, en definitiva, Eloy está de regreso y confiamos en que Medias Blancas de Chicago, que está en el primer lugar de la central en la americana, va a mejorar notablemente con su llegada, ese bate de fuerza, ese bate de poder. Y es correcto. Ayer también vi lanzar a Sean Ohtani. Lo vi lanzar en un partido contra Colorado. Le pegó un pelotazo ahí a Trebo, definitivamente fue sin querer, pero muy rápido, una bola rápida en la mano, gracias a Dios nos pasó mayores. Dos lanzamientos a 100 millas por hora. El tipo ya tenía 6-7 entradas. Había pegado un hit, remolcó una carrera como bateador. ¿Qué te puedo decir este hombre? 5 y 1 tiene como lanzador. Ese es el problema, su actuación como lanzador es lo que va a complicar la cosa, porque aunque Vladi sigue siendo el mejor bateador de la liga americana, este muchacho además es el líder de Jornone y tiene 5 victorias como lanzador. Es una situación difícil. Sin duda alguna, un fenómeno de caballeros. 5 y 1 tiene como lanzador, en 15 aperturas, y eso pues ni hablar entonces de lo que ha hecho en la ofensiva. Hay dos cosas que yo, en una de ellas, me he equivocado desde el principio. Creo que fui muy cruel, muy malo fui con Boston. Yo creo que no analicé correctamente. O simplemente miré lo que había por arribita. No miré el corazón de esos muchachos. Y ellos, sin Chris Sale, con muchos problemas de salud desde el principio, están en el primer lugar de la división este en la liga americana. No ha terminado la temporada, pero ellos están muy cómodos, han sido sólidos. Y ya han superado todas las expectativas mías y la de cualquier analista del mundo. Yo creo que solamente los fanáticos muy fieles, porque usted se calió juyendo también, como fanático. No, no, no. Usted como fanático, usted analizó lo que había y dijo, no, no, no. O sea, la ofensiva para mí nunca ha estado, o sea, nunca ha representado un problema, porque yo tengo jugadores ahí como Alex Verdugo, que ha estado bateando muy bien esta temporada. Rafael Devers, que es increíble, tiene ya unos 27, 28 o 29 cuadrangulares, algo así. Ya se metió en la terna por el MVP también. Sí, también está metido ahí y muy cerca también del liderato de cuadrangulares. Anda por ahí con unos 29 cuadrangulares. Y Sander Bogas Jr., que es uno también de los mejores. Sin duda alguna, ellos tienen una ofensiva muy balanceada. Ahora bien, la duda era el picheo, si podía aguantar, y lo han hecho hasta el momento. La vaina es que yo ahí cero mata cero, porque Boston ha estado jugando bien. Y donde tengo la esperanza, no lo puedo analizar porque estoy mirando algo muy grande de Sean O'Tani como lanzador, pero es lo que yo quisiera. En ese sentido no puedo decir que es un análisis, sino un sentimiento, que normalmente los que trabajamos en la prensa no expresamos esas cosas. Los sentimientos se quedan guardados cuando hablamos fuera de cámara. Y es que a él no sea tan exitoso como lanzador, porque es la única manera que Vladi puede ganar ese premio. Vladi está del líder de bateo, la Vladi está del líder de carreras remolcadas, está muy bien con el OVP, el tema, todo eso. Los horrones es segundo detrás del propio japonés, pero este tipo tiene 5 y 1, 3.02 de efectividad. Y ya vamos más de la mitad de la temporada. Y es segundo bate cuando él lanza, el mismo juego que está lanzando es segundo bate. Es un tipo, es una cosa que es difícil.